Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a tratar otra vez el tema de la marihuana. Por supuesto, hemos dicho y sabemos que muchos países están legalizando ya el uso, ya sea médico o también recreativo, de diferentes productos asociados con la marihuana. Entre estos tenemos, por supuesto, Estados Unidos, que ya Estados la tiene legalizada. México, que está teniendo un debate muy interesante para saber si se legaliza o no. Y tenemos muchos otros. Uruguay, por supuesto, que fue el primer país que completamente o volvió legal justamente la compra y el consumo de esta sustancia. Y tenemos muchos más en América, Chile, Colombia, Ecuador, incluso en Europa, con Portugal y con España. El punto es, ya se está empezando a volver una sustancia legal. Y, por supuesto, con todos los años que ha sido una sustancia no legal, no se había estudiado qué sucedía con su consumo. El estudio del día de hoy justamente es una investigadora en Ontario, Canadá, que evaluó a través de tomografías computadas del pulmón, cómo estaba la salud pulmonar justamente de... Entonces, en este estudio había tres grupos principales. Tenemos los que fumaban solamente tabaco, los que no fumaban absolutamente nada y los que fumaban marihuana. Y esencialmente comparaban el nivel de daño e inflamación pulmonar. Y qué tan probable era que un paciente se encontrara con enfisema o algún tipo de daño ya permanente al pulmón. Y específicamente lo que encontró fue básicamente que los pacientes que fumaban marihuana tenían un riesgo mucho más alto que los que no fumaban nada, pero incluso tenían un riesgo más alto que los que fumaban tabaco, a pesar de que la edad de ese grupo de pacientes era ligeramente inferior. Entonces, esto sugiere que la marihuana fumada podría ser más inflamatoria, más dañina para el pulmón. Y podría ser también más probable que los pacientes debuten con EPOC, con fibrosis, con enfisema, etcétera, etcétera. Específicamente el riesgo de presentar enfisema para los que consumían y fumaban esta sustancia era de 75% versus los que no fumaban para nada, que era 5%. Si nos vamos a la comparación ya ajustado para la edad entre los fumadores de marihuana y los fumadores de tabaco, 93% de los pacientes que fumaban marihuana presentaban enfisema versus 67% que fumaban tabaco. Ahora, todo esto no es extremadamente sorprendente, ya lo platicamos previamente, pero cuando tú quemas una sustancia y luego la inhalas, la metes en tu pulmón y la mantienes ahí algún tiempo, evidentemente va a causar inflamación y va a causar daño en el pulmón. Al nosotros fumar marihuana, pues estamos haciendo prácticamente lo mismo que al fumar tabaco. Las mismas sustancias cancerígenas se liberan en ese humo que de nuevo estamos absorbiendo en nuestro cuerpo. Simplemente no tenemos evidencia suficiente hasta ahora como para ver si es igual que el tabaco, más, menos o qué es lo que está pasando ahí. Y por eso es extremadamente importante que se hagan este tipo de investigaciones. Además de la razón ya previamente mencionada, de que se está volviendo cada vez más popular, porque es más fácil de conseguir el consumo de marihuana. Ahora, este estudio es extremadamente importante porque es los primeros pasos hacia realmente entender qué pasa con el consumo crónico de marihuana fumada. Sin embargo, es un estudio que tiene sus limitaciones. Es un estudio bastante pequeño. En el grupo de los que fumaban marihuana, 56 pacientes. El grupo que no fumaba nada eran 57 y en el grupo de fumar tabaco, 33 pacientes en total. Una vez más, un estudio pequeño. Lo que puede hacer es que los datos no sean tan sólidos y definitivamente necesitamos mucha más investigación y en grupos mucho más grandes para tener la causa real. Ahora, el siguiente punto que no quisiera que la gente se llevara de manera errónea de este video, es decir que la marihuana en sí es tóxica o puede dañar a los órganos. Como toda sustancia que podemos nosotros ingerir, puede tener efectos, incluso efectos adversos. Sin embargo, lo que aquí se está demostrando es que la marihuana fumada tiene un daño muy importante sobre el pulmón. Pero como sabrán, la marihuana se puede consumir de muchas maneras. Vía oral, en comida o directamente en una pastilla o algo así. De manera tópica puede funcionar también, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que lo que este estudio demuestra no es, una vez más, que la marihuana sea tóxica. Muestra que fumar cosas en general es altamente dañino para la salud. Puede causar desde POC, emfisema, puede causar infecciones oportunistas. Se ha encontrado, por ejemplo, pacientes que tienen infecciones por hongos tras el fumar diferentes cosas, incluida por supuesto en la marihuana. Y que si se va a consumir por alguna razón, ya sea una razón recreativa o una razón médica, idealmente no será fumada. Será en estas otras presentaciones que puede existir esta sustancia. Y básicamente esta es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. En la descripción del video, como siempre, van a encontrar las referencias para que puedan ustedes mismos revisar la información acerca del tema. Antes de irnos, quiero agradecer a las personas que han decidido donar uno o dos dólares a este canal, justamente para apoyarnos, generar este contenido y poder presentar de manera gratuita con todos los demás. Con esto quiero dedicarle este video particular a Jorge Arturo Alvelaiz, Yami Pascasio, Simón Canales, David Sosa Mesa, Mike Ángelo, Delia González, Doctora Miliz, Saúl Reyes y Diego Aceves. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan mes con mes. Con esto ahora sí terminamos. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Muchas veces me preguntan por otras redes en las cuales pueden seguir nuestro contenido y seguir aprendiendo con nosotros. Les quería mostrar nuestra página de Instagram de Clinica Cares, donde vamos a encontrar mucha información acerca de salud en general, dirigida justamente a los pacientes. Y también nuestra página de Synapsys Mex. Está mucho más para comunicación de la ciencia y temas de neurociencias. Espero nos puedan seguir en estas páginas y podamos seguir aprendiendo mucho más por allá.